Perio, vamos a hablar de porperio fisiológico y de porperio patológico, no sé si me alcance para un video, solo el fisiológico lo sabrán en el título de este video, todavía no sé qué haría. Bueno, el porperio es aproximadamente 6 semanas desde el parto, es el periodo que le sigue al parto, ahora los cambios se demoran mucho más a veces que 6 semanas, no hay un regreso completo a la condición antenatal a veces jamás, entonces de hecho una vez mamá nunca deja de ser mamá, así que es súper como cuestionable esta definición de tiempo de 6 semanas, pero la vamos a dejar así porque es lo que nos sirve como de forma operacional, la ACOG a veces define hasta 12 semanas, hasta un año, el periodo posparto, más que el porperio per se por sí solo, hablamos de periodo posparto algo más amplio, pero hay cosas que son clásicas que sucede dentro de las 6 semanas, entonces vamos a verla, la retricción del útero por ejemplo, empieza a retornar la bulemia a su nivel basal, a bajar, en lo digestivo empieza a aumentar el vacamiento gástrico que antes estaba más lento, va a aumentar la diuresis para disminuir esa bulemia que estaba en exceso antes, en lo inmediato van a ir subiendo los glóbulos blancos, recordemos que en el embarazo podemos tener hasta 15.000 y va a ser normal, y en el porperio podemos tener hasta 25.000 también va a ser normal, vamos a tener anemia como entre comillas, ya con buena reserva, ya la paciente como funcionalmente no puede tener niveles bajos de hemoglobina, pero va a estar compensando bien, porque estuvo durante todo el embarazo en realidad con una concentración baja de hemoglobina, hemoglobina, que no es equivalente a tener una cantidad total de glóbulos rojos reducidos, recordemos que la paciente embarazada lo que hizo fue aumentar su producción de glóbulos rojos, solo que también aumentó su bolemia, entonces quedaron diluidos esos glóbulos rojos que también aumentaron, ya, la prostaglandina, perdón, la progesterona que va a quedar dando vuelta es un mecanismo endógeno de anticoncepción, ya, siempre que la lactancia sea exclusiva, la lactancia materna sea exclusiva, los primeros 6 meses van a ser de anticoncepción natural, en lo endocrino tenemos cambios a nivel de la insulina, ya que recuerden que durante el segundo trimestre podemos tener un poquito de resistencia a la insulina por las hormonas contrarregulatorias, entonces eso va a volver a su lugar en el puerperio, la piel también puede volver a tener su coloración normal, recordemos que antes estaba como un poco más hiperprimectada, en lo metabólico la lactancia nos va a ayudar a bajar el peso, recuperar el anterior, ¿no es cierto?, puede haber un aumento de temperatura fisiológico en las primeras 24 horas, que si tenemos febrícula no nos vamos a asustar y pensar que está toda infectada la paciente, si está clínicamente bien, en lo hormonal van a ir descendiendo todas esas hormonas que habían aumentado el estrógeno, la progesterona. En cuanto a la retracción uterina, recordemos que puede haber fenómenos de sangrado por alumbramiento incompleto, etc., hay sangrado durante el parto, entonces las primeras 24 horas la retracción uterina también nos ayuda a que el útero vaya retomando su forma normal, a las 24 horas va a estar en el ombligo y a los 14 días ya va a estar de nuevo en el pubis. Y esa retracción uterina va a ser lo que se llama ligaduras de pinard, que va a hacer que los vasos que atraviesan el útero se apreten y ya no sangren tanto, ¿ya? Los loquios se habla de que son rojos a los dos días, más cerosos a las dos semanas y más blanquecinos los loquios a las cinco semanas. Ya el cuello se va a ir cerrando a la semana, por ejemplo, la vagina también va a ir disminuyendo el calibre porque aumentó de calibre al momento del parto vaginal, así que va a ir retomando su tamaño normal con el tiempo. El cuello sí puede quedar un poquito abierto ya, en pacientes multíparas no se cierra del todo. Van a haber cambio de abdomen, por el aumento de la presión puede haber una diástasis, una separación de los rectos. A nivel de mama van a ir disminuyendo de volumen, pero después también recordemos que si está lactando va a tener la bajada de la leche, etc. Ya les había dicho que los glóbulos blancos pueden subir mucho en el puerperio, incluso 20.000, así que no se asusten. El puerperio también a nivel hematológico es un estatus muy trombótico, ¿ya? Así que ojo, traten de anticoagular pacientes obesas mórbidas o que tengan otros factores de riesgo. Por ejemplo, yo estaba viendo las pacientes COVID, les dejamos anticoagulación también. Entonces, va a estar hasta 12 semanas con un estatus pro-traumático importante. A las pacientes puerperas se les dejan las medias antiembólicas. Todo eso ya, prevenir con deambulación precoa, evitar que esté mucho en reposo porque va a ser en el fondo eso. El estrógeno baja mucho y el estrógeno, recuerden que a nivel de endotelio disminuye la presión arterial y también es protector cardiovascular y antiinflamatorio. Entonces, también el estrógeno después del embarazo, al bajar, quizás nos va a predisponer en el fondo a que se produzcan más placas ateromatosa o qué sé yo. Pero en realidad el descenso importante del estrógeno es la menopausia y ahí es donde tenemos mucho miedo de que se pierda el factor protector del estrógeno, ¿ya? Déjenme respirar y recordarles también que por favor se suscriban a mi canal, chiquillas, chiquillas. Se los ruego, se los pido. Me ayudan mucho suscribiéndose al canal, viendo los videos para motivarme a seguir haciendo videos. La verdad, no quiero dejar de hacer videos, así que suscríbanse, suscríbanse y síganme en mi cuenta de Instagram. Otras cositas que se nos pudieron haber ido quedando en el tintero. Que tenemos poliuria, ¿cierto? Ya dije que hay diuresis, eso es esperable. La resistencia a la insulina disminuye. Y la T3, T4 también pueden bajar. Recuerden que ya no está el efecto TSH simil de la beta-HSG. La función ovárica empieza a adquirir en el fondo su regularidad normal. A los 16 días empieza a bajar el estrógeno, la progesterona. El estrógeno sube a las 12 semanas y volvemos a tener la menstruación a las 6 semanas si la lactancia es negativa. Si la lactancia es positiva, a los 6 meses aproximadamente vamos a tener la primera menstruación, ¿ya? Puede estar ovulando igual. Ya cuidado con eso. El método anticonceptivo es de importancia si la mujer no quiere quedar embarazada. Sobre todo después del primer mes puerperio. Así que hay que evaluar cuál es su mejor opción. Recordar que la progesterona es de elección. La progesterona sola porque es mucho más natural. Nosotros evitamos otro tipo de MAC cuando está dando leche, ¿ya? La piel puede demorar hasta 6 a 8 semanas en recobrar como su estatus preconcepcional. Y también están los cambios neurológicos. Que si bien recuerdan que en el embarazo hay cambios, ¿ya? En el puerperio también disminuye la sustancia gris en el embarazo y aumenta en la sustancia gris en el puerperio. Con nuevas conexiones, distintas conexiones ya. Ya hemos hablado del mommy brain que en el fondo son cambios funcionales que van a durar hasta 2 años. Y que lo que van a hacer es mejorar la respuesta neurológica de la mamá al cuidado de su hijo. Lo que vamos a ver es que va a ser capaz de sacrificar todo por el cuidado de su recién nacido. Es como lo biológico, lo natural. Y ojo que el estrés y los corticoides van a inhibir esa neurogénesis. Así que es súper importante que la mamá puerpera no sufra estrés, no sufra aumentos del cortisol. Por eso es importante el postnatal, el parental, etc. La oxitocina va a aumentar el bienestar, el apego, siempre que sea oxitocina de origen endógeno, natural. Ya cuando nosotros damos oxitocina sintética, lo que hacemos es inhibir la producción de oxitocina natural. Y disminuimos ese fomento del bienestar y del apego. Incluso se ha visto que la sintética puede aumentar el riesgo de depresión postparto. Por lo tanto, ojo ahí, la oxitocina sí es importante para prevenir la hemorragia puerperal. La hemorragia postparto, sobre todo temprana, pero cuidado con abusar de la oxitocina sintética. No es agua, no es inocuo, ya es malo. Ahí mismo lo escribí, por eso lo puse con rojo. Hay que ir evaluando riesgo-beneficio, caso a caso, ya para que no se les pase la mano. En cuanto al mommy brain, estos cambios también se asocian como a un poco de deterioro cognitivo. La mamá puede que esté un poquito más, disminuya la memoria, no es cierto, esté un poco más lenta cognitivamente. Pero esos son cambios esperables, ya. Y también se van a recuperar después del puerperio. Así que lo ideal es que no se ponga a hacer, qué sé yo, un doctorado o puerpera. Lo ideal es que descanse, ya. No es que vaya a perder su coeficiente intelectual para siempre. Pero, en el fondo, se recupera lo cognitivo. En el fondo, de hecho, en la postmenopausia se ha visto que hay una mejor reserva cognitiva en las mujeres que han tenido hijos. Ya, entonces, todos estos cambios neuronales son bidireccionales, son de pérdida de recuperación, cantidad no es calidad, etc. Pero, ese mommy brain, como les decía, se autoposterga, disminuye el autocuidado y favorece un circuito de recompensa en el fondo para que la mamá se pueda despertar a medianoche, para que pueda darle leche a la guagua cada tres horas en la noche incluso. O sea, es inhumano, o sea, se ve foco fisiológico de hacer todo este nivel de sacrificio por otro ser, a menos que uno esté con cambios neurológicos. Y estos son los que justifican, ¿no es cierto?, que la mamá pueda aguantar menos sueños sin volverse loca en el fondo, que pueda estar más rato despierta, y que tenga instinto protector y autopostergación que es tan difícil de entender desde afuera. ¿Ya? Les agradezco mucho que hayan visto este video. Ahora decidí que, como fue un poco largo, vamos a dejar el de complicaciones del porperio para otro. Y nos vemos para la próxima.